Lectura del Libro de los Reyes Elías caminó durante cuarenta días y cuarenta noches hasta la montaña de Dios, el Coré. Allí entró en la ruta y pasó la noche. El Señor le dijo, sal y quítate y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba, sopló un viento, huracanado, que partía de las montañas y desquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se dio un rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías secundió el rostro con su manto. Salió y se quedó de pie a la entrada de la ruta. Entonces, le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consumo de celo del Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza. Derribaron tus alcares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo, vuelve por el mismo camino, hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiánate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste, busquen mi rostro. Yo busco tu rostro, Señor. Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor. Tú que eres mi ayuda. Yo busco tu rostro, Señor. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Yo busco tu rostro, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Y con tu Espíritu. Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, se ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de un hombre ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una oración antigua, que quizás ustedes recuerden, que dice así, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Entonces, en la escuela nos hacían hacer que las demás nos ponían en el pizarrón, que escribieron esto para el mito, repetirlo durante el día a modo de un pedido, ¿no? Jesús, manso, ¿alguno hacía eso también? ¿O le hacían así? Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En este viernes, que lo dedicamos como comunidad a pedir la conversión del corazón, hacia una dirección que es Jesucristo. Queremos un corazón como el de Jesucristo. En ese espíritu, recibimos esta palabra del Evangelio, en el libro de Reyes. Entonces, volvemos a repetir que estamos en el discurso moral de Mateo, donde se planta como horizonte, como modelo, el corazón de Jesús, ¿no? El corazón manso, humilde, puto de Jesús. Y queremos creer y seguirlo a Él, ¿no? No ninguna doctrina, ninguna ideología o nada parecido, sino a Jesucristo. Y es por eso que surge esta dimensión de nuestra vida, que es la afectividad, ¿no? La sexualidad. Que, como escuchamos perfectamente en el Evangelio, es una cuestión antigua y difícil de la humanidad. Y Jesús acá planta una cuestión que nos hace prestar atención, porque en el centro del mensaje está esto, ¿no? De estar vigilantes sobre los ojos, las manos y los pies, ¿no? Que, obviamente, no se refiere a físicamente, sino que en la mentalidad judía hace referencia a una cuestión humana. Por ejemplo, el ojo tiene que ver con el deseo, ¿no? La mano con las actividades o la actividad que realizamos y los pies con la conducta que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros perfectamente podríamos reemplazar eso en el texto y decirnos, si tu deseo es para ti ocasión de pecado, arranca. Si tu actividad, una determinada actividad, es ocasión de pecado, arranca. Si tu conducta es una, arranca. Pero de fondo está esto, ¿no? Jesús despierta la vigilancia en nuestro ser, ¿no? Estar vigilantes, estar atentos. Porque la tentación no es nunca inocente, ¿no? No es algo que, bueno, y ya aquí pasará, no. Busca destruirnos. El mal espíritu busca destruirnos y sacarnos, robarnos, que perdamos todo tipo de bendición, todo tipo de bondad. Aquello que se te ha sido regalado como algo bueno, el mal espíritu quiere corromperlo, ¿no? Quiere destruirlo. Y Jesús cuando dice, pues dice, Jesús nos dice, con el mal espíritu no se dialoga, no se dialoga. Si vos pispeaste que este deseo te va a llevar, te va a alejar de todos los buenos, hermosos, y bendecidos de tu vida, no tenés nada que hacer ahí, ¿no? Deseo, conducta, actividad, ¿no? Porque si empezamos a dialogar con el mal espíritu, nos perdemos. Nos lleva. Si Jesús abierta así con palabras radicales, arranca, no tenés nada que hacer ahí. Podemos pedir nosotros hoy, hermanos, ante esta propuesta de una vida pura, una vida limpia, en intenciones, en deseos, con una vida sin doblez, una vida sin doblez, orientada plenamente a aquello que Dios te ha dado, como vocación, nos ha dado como vocación, como servicio, como entrega. Ahí, volcar la vida y no andar distraídos o dispersos. Vamos a pedirle esa gracia. Cada uno puede pensar, ¿no? Si hay algún deseo, alguna conducta, una conducta significa manera de manejarnos en la vida, ¿no? Si hay alguna actividad que no te hace bien y que pone en peligro aquello que en tu vida es bueno, es hermoso, es de Dios. Ayudanos, Espíritu Santo, danos una fortaleza, sabiduría, vigilancia, profundidad en nuestro discernimiento para que aquello bueno y hermoso que se nos ha regalado lo celebremos y nos comprometamos con él. Jesús manso y humilde de corazón, hazme corazón y desganta de todo.